El grande se acerca y ya está aquí, sueño de CJ, Puerto Rico, Dios le bendiga mucho. Siento en mi ser que lo debo compartir y es mi deber avisar ahora. Ayer le estaba hablando a un amigo mío en California que tiene que ponerse en orden con Jesús porque viene juicio divino y tremendo hacia California y tienen que prepararse, pero me lo tomo como broma y me dice, guión ay, cuando pase te dejo saber y cuando suceda huyo hacia la montaña. Yo le dije no. Tienes que prepare ahora, ya se acerca. ¿Que no entiendes? Él decía, en California siempre tiembla. Y yo le dije, pues no de la forma en que va a temblar. Entonces que sea lo que Dios quiera y no me queda más que orar por él y los demás. Este es mi sueño. Anoche antes de acostarme oré como de costumbre y le pedí al Señor que me mostrara algo, fuese lo que fuese y que yo supiera que era de él, siempre y cuando le placiere hacerlo. He vivido en Puerto Rico desde que nací hasta el 2009 y solamente durante el transcurrir del tiempo tenía uno que otro sueño pero era de tsunami no de terremoto. He oído profecías, sueños y revelaciones de hermanos sobre Puerto Rico del juicio que viene y de que se arrepintieran o destrucción vendría. En algunos he oído de que son varios los terremotos hacia Puerto Rico, ya sea uno o dos bien fuerte y el sismo que lo iniciara sería la advertencia antes del grande. Sea el juicio que sea, Dios guardará de los suyos y nos avisa antes de sean derramados los juicios. Soñé que estaba viviendo de nuevo en Puerto Rico y que estábamos en la casa rentada donde viví hace más de once años. Dejo saber que vivo en Oviedo, Florida desde 2009 y mi madre y hermano viven en San Juan, pero en otra casa más pequeña, pues ya no vivo con ellos. Mi hermana estaba de nuevo en la casa también, por alguna razón el Espíritu Santo nos puso a todos juntos para ese momento en el sueño. Actualmente ella vive con su novio en otro pueblo. Estaba ella en su cuarto y mi hermano y mi madre estábamos en el otro cuarto. Recuerdo que la televisión encendida y estábamos viendo lo que se estaba transmitiendo. Era un programa en vivo, mi mamá y hermano estaban en la cama y yo pasaba por su cuarto y no sé por qué me quedé viendo la televisión. De momento veo que el lugar donde se estaba transmitiendo se remesió bastante fuerte como para que algunas cosas se cayeran al suelo y siguió corriendo el programa, pero nadie hablaba y no se veían personas. Yo dije en mi mente, no puede ser, ¿será? Y de repente como unos 5 a 8 segundos después, también los sentimos nosotros, actualmente en mi phone tengo unas aplicaciones de terremotos que me alertan cuando uno sucede y de su magnitud, pero en el sueño vi claramente que decía 6.8 grados. Por alguna razón no fue mi celular el que me alertó. Sentí que fue el Espíritu Santo que me alertó, porque al mirar a mi izquierda sólo había la entrada del cuarto y al voltear recuerdo ver claramente 6.8 grados y sabía que se iba a hacer el sustito. Antes del gran susto nunca antes había soñado cosa alguna y pensé, ¿será esta la advertencia del grande que viene? Entonces se lo grité a ellos y le dije corran y empiecen a empacar lo que necesiten, pero ya, sé aquí de primeros auxilios, ropa, comida, todo lo que necesiten pero que también sea liviano para correr, pero avancen porque el grande se acerca y ya está aquí. En mi sueño yo recuerdo mirar hacia la ventana y escuché una alarma, no recuerdo si era de tsunami, no me parecía, cuando yo vivía en Puerto Rico nunca escuché alarmas de tsunamis en los simulacros que hacían, pero la oí claramente y yo le decía Señor, ten misericordia, porque yo tengo que regresar a Florida, ¿qué va a pasar ahora, ten misericordia? Vi pues que estaban empacando bien lentamente y les dije, ¿qué no ven? Apurencen, ¿no ven que está por caer el juicio de Dios en Puerto Rico? Y ustedes no acaban de empacar. Avancen por favor se acaba el tiempo y no estamos listos. Tanto fue el desespero de que no pude continuar y ahí desperté. Y me levanto y reviso mi Facebook y lo primero que veo fue el post acerca del temblor de 5.3 en la República Dominicana y sentí que está a punto de derramarse la ira del Cordero. Nunca había soñado con un terremoto en Puerto Rico hasta el día de hoy y sé en mi ser que fue el Señor, mi Rey, el que me lo permitió ver, procediendo la oración de la noche anterior, para Él no hay nada imposible. Pero no sabía que iba a contestarme la oración así de pronto, a la vez siento que no merecía el sueño ya que he estado como la montaña rusa, pero el Señor está renovando mis fuerzas para que no deje de luchar y siga confiando en Él. Sé que tengo que contárselo a toda mi familia de lo tarde de la hora y de que el juicio a Puerto Rico están a la vuelta de la esquina y de que nosotros en Florida y todos adyacentes a Puerto Rico podemos ser afectados de una manera u otra. Voy a tener mi mochila lista por si fuese a necesitarla. Siento en mi ser que el Espíritu Santo me dice que está avisando antes de que se desate el desastre. Dios tenga misericordia y nos proteja con sus ángeles, y, si es nuestro momento de partir con Él, en el desastre, que nuestras almas vayan a morar con Él por toda la eternidad en el nombre de Jesús. Amén. Su hermano en Cristo, C.J. Bermúdez.